A ver... No. Esa pinta está espectacular. Sobre todo ese pantalón que les regalamos el Día del Padre, ¿se acuerda? El Día del Padre, sí. Ese pantalón le va a dar mucha suerte, Betico. Mucha. Y... ¿Qué? No que usted se echó perfume. Ah, sí, pero un poquito, un cuncho de Leonardo, no mucho. Un poquito, sí, se ve. Claro que hay algo como que chilla. De pronto, ¿la corbata muy simplona? No, la corbata... O la camisa muy... No, el saco. Ese saco no le sale con esa camisa. El saco es fino, ¿no? El saco se compró ayer. Es fino, Betico, pero no le sale. Dame caso, por Dios. No, yo le... La que sabe eso soy yo. Ese saco no le sale. Mire este. Mire este saco con esta camisa. No, por Dios. Súper chévere, a ver. Eso. Y le falta un detallito. Más detallitos. Claro. Piense del otro saco. Piensa en esto. Mira qué chévere. Súper bien. No sé, es que tengo mis dudas. No, muy bien, muy bien. Sí. Eso. ¿Se va? Sí. Pero tenemos que hablar. No, no, voy tarde. Primer día de trabajo. Betico, cuídese mucho. Mira que esa gente es el demonio. Y encomiéndase a San Isidro Labrador, el patrono de los hombres del campo. Sí. ¿Sí me oyó? Sí, sí. Mire, mucho cuidado con esa gente, con esa gente. Piense mal y acertará. Ah, sí, 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 listo. Oiga, y no nos despedimos nosotros, ¿no? Hasta luego. Madre de zapatos, mía. Que la Virgen me lo acompañe. Bueno, bueno, voy. Buenos días, doctor Reyes. Beto, vengo para el de presidencia que yo vine. ¿Saya? ¿Qué más? Sí. Hola, don. Sí. ¿Sabe que ya era bueno para la empresa que tuviera un presidente de tan buen gusto como es usted? De verdad, le deseo lo mejor de lo mejor. Gracias. ¿Se puede saber cuál es la guachapita aquí? Emilio, 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 querido. Ven a la oficina y te cuento para que nos escuchen tus carcajadas. ¿Y el sombrero? Buenos días. Buenos días, doctora Natalia. El doctor Reyes la está esperando en la oficina de presidencia. Señor Reyes. Oye, ¿qué estoy arreglando aquí? Es que parece que le ponen es del resorte ese que es duro. Entonces se sienta uno y enseguida le clava en él sin compasión. ¿Qué me hizo? ¿Ah? ¿Qué me hizo? ¿Qué pasa de qué? ¿Cómo así que qué pasa? ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta cómo está vestido? Es un espanto. Eso no combina nada con nada. No, no, no. Está un poquito salpiconeado. Sí, es cierto, para darle como juego, pero sí combina. Sombrero con pantalón, camisa con saco. Un poquito salpiconeado. Un poquito salpiconeado. ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta que eso es un horror? A ver, ¿qué hizo la ropa que le compré? ¿Ah? ¿Qué hizo la ropa que le compré? Y además, esa cosa que se puso en la cabeza. ¿Ah? El sombrero de mi padre. Señor Reyes, dígame una cosa. ¿Qué hizo la ropa que le compré? ¿Por qué no se la puso? Aquí entre nos, a la Yoli no le gustó la ropa. Pero igual me puso el detallito de la flor. Está bonito. ¿Eh?